¡Suscríbete al canal! 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 Vale, bueno, 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 aumenta su velocidad, no pasa nada. Vamos a pelear, vamos a ir con Tierra Viva. Vale, va a aumentar muchísimo su velocidad. Me va a aumentar muchísimo la velocidad. Vamos, vamos, Nico, Tierra Viva. Vale, bien, perfecto, vamos con otro Tierra Viva. Vale, va con Nitro Carga, creo que puede aguantar, ¿no? Vale, 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 creo que aguanto otro Nitro Carga. Creo que otro Nitro Carga puede aguantarlo, pero no es especial. Ahí está Nico, ahí está Nico haciendo un crítico. Vale, muy bien, Nico. Vale, genial, Nico. Vale, qué buena batalla. Vale, 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 vale. Sabía que no me equivocaba contigo. ¿Qué quieres decir con eso? Nada, nada, olvídalo. Voy a enfrentarte a nuestra hermana mayor ahora. Vale, digo, se ha parado, pero uno va solo. Veo que ya estás aquí. Vale, espérate, que no había llegado y dice que ya me lo dice. Debo darte las gracias por ayudar a mis hermanas mientras no estaba. Por eso daré lo mejor de mí. Vale, lo malo... Uf. Es que te lo niego de primero. A Leonardo va bastante tocado. Muy bien, comencemos. De acuerdo. Está bastante tocado Leonardo y no sé qué tendrá este. Ha dicho que todos los Pokémon que habían evolucionado de forma rara. Así que este también tendrá formas raras. Y vale, esta tiene 3. Vulcanio. ¡Wow! Vale, está bien. Le bajamos el ataque, pero tengo que curarme. Vale, tengo que curar a los... A ver cómo lo hago. Vamos a curarnos primero, sí. Voy a curarme primero. Vamos a utilizar una más en la poción. A Leonardo lo recuperamos completamente. Y ahora ya vamos a por él. A ver, no... No ha hecho nada. Va, ¿acuacola? No ha atacado ni nada. No sé, muy raro. Vale, eso no lo hace. ¡No ataca! ¡Surf! ¿Vale? ¡No ataca! Bueno, nada. Pues como no ataca voy a aprovechar. Super poción. Usamos super poción y... Se lo doy a Nico. Bien. A ver, ¿atacas? ¡Es que no ataca! Vulcanio no ataca. No sé qué pasa, pero Vulcanio no ataca. Vale, pues ya está. Tengo recuperado a mi Pokémon. Pues ahora vamos a por él. ¡Surf! ¡Vamos! Casi. Un mordisco debería ser suficiente. ¡Uh! Super poción, maldito. Ha sustitizado una super poción. Vale. Vamos a ir con mordisco. Super poción. Vale, 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 vale. No quiere, ¿eh? No quiere. No quiere. Vamos. Mordisco. No ataca. Me encanta que no ataque. Mordisco. Vamos. Un mordisco más. Y... Vulcanio debilitado. Genial. Vale, como todos en ataque, genial. A ver. Vale, está por cambiar de Pokémon. ¿Quieres cambiar de Pokémon? Podría cambiar, pero venga. Vamos a mantener un poco. Y el score. ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! A ver, ¿acuacola? Tiene llamarada. Uf, daño, ¿eh? Muchísimo daño. Vamos. Buena defensa. Vamos a intentarlo por el especial. Cabezazo cegue encima. Vamos. Vale. Vamos con otro surf. Vale, ataque es furia. No me golpes mucho. No me golpes mucho. No me golpes mucho. Dos solo. Bien. Ataque surf. ¡Ah! No va a ser suficiente. Maldita sea. Mochila. Vamos a tener que utilizar otra máxima poción. Recuperamos al Leonardo. Vamos. Cabezazo zen. ¿Cómo golpea? Madre mía. A ver, surf de nuevo. Madre mía. Me queda tocado a Leonardo, ¿eh? Vale, surf. Y... Fierre Hort debilitado. Le queda un Pokémon. Le queda un Pokémon. Que no sé cuál Pokémon será. Leonardo, sube en el 55. Vale, hay que cambiar. Uf. Esto es lo malo que tengo que cambiar ahora, ¿eh? Nico. Jump. Uf. Vale, vamos con Nico. Vamos con Nico. ¿Este tío qué es? Tío, qué raro. Ah, no sé qué hacer, ¿eh? A ver, un Mareda. Vale, es bicho. Pin Missile. ¿Y con Pin Missile se sube el ataque especial? ¿Con Pin Missile se sube el ataque especial? Puya nociva me va a envenenar, ¿eh? No fastidies cómo golpea. Vale, menos mal que Nico ha hecho un crítico porque, madre mía, cómo golpea ese Pokémon. Muy bien, Nico, muy bien. Cómo golpea, fijaros ese puya nociva, qué daño me ha hecho. Eres bastante fuerte. Lograrás es derrotarnos a todas, por eso ahora te daré esta medalla. Vale, tengo la medalla en las Tinko Lilies. Y como te dije antes, te recompensaré por ayudar a mis hermanas. Muchos de nuestros Pokémon están felices de que los ayudaras. Por eso decidí en darte alguno de esos Pokémon. Aquí tengo cuatro Pokémon. Son iguales a los de mi hermana. Te regalaré uno, así que dime, ¿cuál quieres? ¡Ay, me va a dar uno de los Onis raros! A ver. Vale, eh... Titanius. La verdad es que tenía muy poca defensa. Acabé con él de un solo golpe. Stronelis. Este aguantó, ¿eh? Este aguantó bastante. Uh, no sé. Spazys también me gustó porque aguantó. Tierra Elis no aguantó mucho, la verdad. Pues estoy entre Spazys y Stronelis este. Vamos a coger a Spazys. Quiero a Spazys. Muy bien, ¿será ese entonces? Vale, te muestro a Spazys. Eh, sí. Quiero ponerle otro nombre. A ver, ¿cuál le toca? Eh... Vale, ¿cuál le toca? ¿Dónde está mi lista? Aquí está. Choitos 37. Le toca a Choitos 37, minúscula. Vamos a ver... ¿Qué es lo que me pasó? Choitos, Choitos, Choitos. ¿Dónde estás? Vale. Ahí está. Sí. 37. Vale, ahí está. Choitos 37. Vale. Oh, también quiero que tengas esto. Llama a Charizard, ¿qué hiciste tú? Vale, ¿y corte? Vale, me da corte. No quiero corte. Por favor, que no tengo que hacer corte. Vale, avivar. Bueno, no está mal avivar. Bueno, nuevamente, gracias por ayudarnos antes. Nos volveremos a ver pronto. Eso es todo por ahora. Creo que cerraremos el gimnasio por unos días mientras descubrimos cómo lograron entrar aquí esos tipos. Vale, no puedo entrar, ¿verdad? La han cerrado y ahí está. Ya no tengo nada que hacer aquí. Bueno, vamos a ver. ¿Dónde estás? Aquí, ¿no? Voy a ver este Pokémon que me han dado. A ver cómo es. Vamos, quieta. Además, tengo que curar. Me ha gustado el gimnasio, eh, la verdad. Iba solo. Una vez que entra en el gimnasio, va sola esa hacia arriba, pero ya está. A ver, vamos a ver. Quiero ver este Pokémon almacenamiento de Pokémon. Mover Pokémon. ¿Y dónde estás? Vale, aquí está el raro. Uh, está guapo. Está guapo, eh. Me gusta. Psíquico Agua. Vale. Psíquico Agua. A ver, sumario. ¿Cómo es? Eh, madre mía. ¡Qué diferencia! 181. Así me costó tanto golpearle. Torrente. Sube los ataques de tipo Agua si tiene pocos PS. Vale. 90, 81. En ataque tampoco es que sea muy bueno. Está a nivel 43. Vale, tiene telequinesis. Recuperación bastante bien. Hidropulso y Aquacola. Iba por, eh... Iba por el físico y tiene hidropulso. Vale. Bueno, no está mal. No está nada mal este Pokémon. Vale, vámonos. Vamos a curarnos. Me ha gustado el combate, eh. En serio. Además, que te la juegas ahí. Menos mal que el primero que sacó la líder no atacaba. Yo creo que se ha diseñado para que te puedas curar. Ya que no puede salir o algo así. Porque es que no atacaba. Simplemente se curaba, se curaba y se curaba. A ver, vale. Gracias por esperar. Nos vamos. Vale, y... Espérate, porque me estoy pensando... Me han dado llama Charizard, que no sé qué es. ¿Dónde estás? ¿Qué es? Vale, en esto... ¿Dónde está la llama Charizard? A ver. Llama Charizard, llama Charizard. Quiero saber qué narices es una llama Charizard que nos han dado. Aquí. Fuego es al lado de un Charizard. Los bebés Charmander evolucionan... ¡Eh! Fuego es al lado de un Charizard. Los bebés Charmander evolucionan con esto. ¿Evolucionan a qué? ¿A qué evolucionan? ¿A qué evolucionan? ¿Por qué? ¿Qué es una evolución especial? ¿O cómo va? ¡Uh! ¡Uh! Vale, esto me está... Me intriga ahora mismo. Me intriga. Vale, vamos a ver. ¿Todo eso tengo que ir? A ver, ¿dónde narices estoy? ¿Estoy? Creo que estoy aquí, ¿no? Vale, con la mano no puedo. Tiene que ser con esto. A ver, yo he venido por aquí. Estoy aquí, creo, en este que es el pueblo central. Ahí está. Ahí está el cementerio. Y ya tenemos que venir aquí. Esto no sabemos qué es. Ruta 8. Torre Batalla. Vale, ruta 8. Esto que es... Ah, aquí estaba el nombre. Vale, bosque sombrío. Vale, vamos con el bosque sombrío. Y ruta 8. Madre mía, ¿qué es ruta 8? Soy ciudad tranvía, gimnasio Pokémon y tranvía. Y luego tenemos el tranvía que nos lleva hasta aquí, hasta la ruta 9. Vale, vale. No parece raro, no parece nada. A ver, vámonos para... Me he quedado la mano, maldita sea. A ver, quítate de ahí. Bien. Vale, vamos a ver. Eh, quito. Me he equivocado la tecla. A ver... ¿Dónde está el otro payaso? Que estaba aquí. Ah, digo, había otro payaso más. Vale, entonces... Ha dicho que es por el lado derecho, por donde tengo que salir. Bien, por aquí. Vamos hacia el lado derecho. A ver quién nos encontramos por aquí. Vamos, vamos. Tiene que ser aquí. A ver si hay por ese camino. Y... Sí, vale. Un momento que me están llamando. No sé por qué siempre me llaman por teléfono cuando estoy grabando. Es que... No me lo explico, eh. Parece que lo saben, aposta y lo hacen. A ver, vamos a ver. Vale, ¿esto qué es? A ver. ¿Dónde dices esto? ¿Y por qué se ha acabado la música? Vale. Pueblo central. No sé qué es esto. Me está acabando la música. A ver. Como si fuéramos a guardar. Y... Vale. Ruta 8. Podemos atrapar Pokémon. Ruta 8. Ruta 8. Hola. ¿Qué pasa por aquí? Oye. No. Lo siento, pero no. A ver. Tal por aquí ni nada. Por aquí abajo. A ver qué hay. Además, que nos salgan Pokémon porque podemos atrapar. Vale. Slopo que se ha salido del... Nivel 23. ¿Ves? Pero qué cosa más baja. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos que poner a nuestro Pokémon. Vamos a darle a escapar. Vamos a cambiar de Pokémon. Nuestro Pokémon para atrapar. ¿Qué estás aquí? Arriacense. Que ya se ha quedado muy bajo, ¿eh? En serio. Arriacense me preocupa. Porque sus estadísticas... Es que fijaros. Tienen muy bajas las estadísticas de ataque y defensa ya. Están muy, muy bajas. No me gusta. Y vamos a tener que ir cambiando a Arriacense pronto del equipo. Vale. Pero bueno. Vamos a seguir. Por aquí nada. Segundo Pokémon que nos aparece. Vale. Mr. Mine. Vale, vale, vale. Vale, señor Mr. Mine. Escapamos. Y... Bueno, venga. Vamos a ver. Nos va a salir el tercero ya. Uh. Pero este será de cartas, ¿no? Sí. Este es para cartas también. Vale, vale, voy por aquí. Para abajo había otro sitio. Vale. Tercer Pokémon. ¿Y el que podemos capturar? ¡Guau! Un Hondur me gusta. Y además está en el 45. Bastante bien. Quitando al 26 que nos había salido. Vale. Vamos a pelear. Somnífero. Vale. Se queda dormido. Y... Vamos a por él. Vamos a por él. Vamos a por él. Vale. Mochila. Vámonos. Eh... Super Bowl. Honor Bowl. Me queda Pokémon todavía. Vale. No creo que pueda taparlo con una Pokémon. O sea, a nivel 45. Vale. Pues casi se atrapa, ¿eh? Quería que no, pero casi se atrapa. Vale. Venga, 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 venga. Mochila. Pokémon. 1, 2, 3. Sí. Ahora sí. Capturado. Genial. Vale, 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 vale. Vale. Ahí está. Lo bueno es que es siniestro. Es fuego, pero es siniestro. Sí. Quiero dar un nombre. Miro mi lista. Estear 27, 0, 0. Vale. Estear 27, 0, 0. Le toca a este Pokémon tu nombre. Ahí está la este. Vale. Estear, 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 estear. Ahí está. 27, 0, 0. No, 0, 1. Ya he dicho 0, 0, 0. El 0, 0 ya no se lo había pedido y este es el 0, 1. Vale, ok. Vale, bien. Bueno, pues he atrapado Pokémon aquí en esta ruta. Y... Vale, voy a quedarme en la entrada. Aquí está. Mejor nos quedamos en la entrada. Y desde aquí continuamos. Vale, bastante interesante. Me ha gustado mucho el gimnasio. Me han gustado esas evoluciones raras que tenía el gimnasio con los Onis. No sé si he elegido bien, la verdad. ¿Cuál habíais elegido vosotros de las evoluciones de Onis? Dejadme abajo en los comentarios. ¿Cuál hubierais cogido vosotros de esas cuatro evoluciones de Onis? No sé yo si habíamos hecho bien. La verdad es que había algunos que sí que me llamaban la atención. Sobre todo por la defensa que habían puesto. Pero vamos, el resto también tiene buena defensa. Lo único que le falla es un poco el ataque. Bueno, dejadme abajo en los comentarios. ¿Cuál evolución de Onis cogeríais vosotros de esas cuatro? Ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis. Suscríbete a mi canal si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! 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 ¡Gracias!